Hola a todos, espero que estén bien. Gracias por sintonizarnos en tu canal de YouTube de Efraín Harmonizador Espiritual. Gracias por visualizarme en este día. Hoy vamos a tener un tema algo fuerte, algo polémico, y pues les pido disculpas para las personas que no les gustan estos temas, pero son importantes para que las personas lo sepan. ¿Qué sucede cuando una persona le recomienda que entierre una fotografía en un panteón o en un cementerio? ¿O que la vecina o la amiga dice, oye, para que regrese tu novio o tu esposo, envuélvelo en un listón rojo y entiérralo en la tumba? ¿Qué sucede? Antes que todo, déjenme explicarles una cosa. En los cementerios habitan pues todo tipo de energías. Pueden ser bajos astrales, demonios, personas o seres descarnados. Una energía sumamente negativa, una energía sumamente densa, y todo esto aunado al sufrimiento de lo que había en vida la persona. En estos lugares muchas veces no es recomendable ir las personas, y menos cuando uno está vestido de negro, por el hecho como ya he explicado en otras transmisiones. La persona absorbe todo lo negativo con color negro. En estos lugares la persona que hace pues rituales de brujería, de magia negra, que ya no actúa los seres de luz, sino de oscuridad, o seres malignos, como le podemos llamar, simplemente expide una energía de odio, de rencor, de sufrimiento, incluso hasta de muerte. La persona que hace esos rituales tiene una energía muy negativa. Cuando una persona fallece, van a enterrarlo a un cementerio, las personas que acuden ahí, todos tienen un sentimiento, ya sea positivo, ya sea negativo, ya sea de una manera pues densa. Muchos odian de que, pues qué bueno que falleció, ya X, según los pensamientos de cada uno de los que estén ahí. Estos tipos de espíritus, inmundos, negativos, o de bajos asales, se alimentan, o incluso las larvas energéticas, se alimentan de toda la energía negativa que expiden los seres humanos vivos. ¿Qué sucede cuando una persona tanto va a esos lugares a decir, quiero que mi suegra le pase esto, quiero que mi compañero de trabajo le suceda esto, llevan los fetiches, los rituales, ya sea la persona misma o la persona que está haciendo los rituales. Mete las brujerías, ya sea en los orificios, adentro de las tumbas, o los entierran, o hacen X cosa. ¿Qué sucede con la fotografía? Pues simplemente deja decirte que, pues la energía de la fotografía no expide una energía, sino simplemente la persona que entierra esas cosas, o esas fotografías, esos fetiches, o esos trabajos, con el simple hecho de hacerlo, estás expidiendo una energía negativa que te está provocando que las entidades, seres oscuros, bajos astrales, demonios, descarnados, como lo quieras habitar, y todo lo que hay en los cementerios, área de sufrimiento, se alimentan de esa energía que expide tanto las personas vivas como están ahí. Simplemente les va a pasar sumamente algo negativo, vas a cambiar de actitud, como ya lo he dicho en anteriores videos, que son síntomas de una brujería, pero atacando directamente a la persona que hace el ritual, la persona que pide el trabajo, pero ahí va lo más importante. ¿Puede afectar a la persona que se le está haciendo el ritual, o la fotografía? La respuesta es sí, en cierta cantidad, pero no tanto porque la energía es muy baja, porque un ser inanimado no tiene fuerza, sino simplemente la energía que expide el ser vivo. Aquí la cosa importante que hay que entender es que si uno está bien fortalecido en su fe, en su dogma, en su creencia, en su religión, creas una coraza de protección, encomendado a los seres de luz con un fortalecimiento o una armadura, se le llama armadura espiritual. Créeme que con esa armadura la podemos fortalecer con ayuno, con oración, con meditación, hacer ejercicio, mantras, mandalas, como lo quieras llamar, te fortalece. Y todo eso no te van a atacar de una u otra forma los espíritus a la fuerza que tú decides. Simplemente son cosas que muchas veces la gente hace. También la gente habla de creencias, de que si haces esto te va a pasar esto, si haces aquello te va a pasar aquello. Pero créanme, cuando yo he ido a visitar estos lugares, los Campos Santos, junto con nuestros amigos Investigación Paranormal Saltillo, hemos encontrado montones de cosas de ese tipo. Híjole, de una manera sorprendente, ayer pues Misa Castillo fue a una investigación y encontró un trabajo de carne, con gusanos, con fotografía y toda la cosa. Imagínense la energía tan negativa que tiene esa persona de odio, de rencor, de sentimiento, que lo expulsa. Es alimento solamente de las entidades y van a atacar directamente a las personas que están haciendo los rituales. Afecta en grado o en parte si en dado caso la persona no tiene bien cimentada su fe. Pueden sentir algún síntoma, alguna situación, pero no es tan fuerte a cómo les va a suceder a ellos. Créanme que te va a afectar mucho. Cuestiones de salud, cuestiones de que ni los doctores saben qué es, cuestiones emocionales. Va a cambiar tu actitud de una manera agresiva, negativa, con un odio o un rencor hacia los demás. Simplemente está lo depresivo. En tu casa muchas moscas, cucarachos, larvas, un ambiente que huela podrido, azufre y siempre crearlas de una manera alterada. Pierdes el trabajo, pierdes el dinero, tu negocio no avanza. Todo este tipo de cosas. Es por la energía que tú expides hacia el odio, hacia los demás o a la persona que realmente tiene esa situación. Por eso tengan mucho cuidado. Muy cuidado cuando quieren hacer este tipo de cosas. Cada quien es libre de hacer lo que quiere, pero mi intención es ayudar, dar un buen consejo y sin interponer. Primeramente, Padre Dios, que es la luz que nos guía en este camino y los seres de luz. Cuando estamos bien cimentados con Padre, Creador, créeme que cualquier cosa no te va a afectar. Y ten presente que muchas veces cuando estamos en un ámbito positivo, alegre y contentos, esas cosas alejan a los espíritus inmundos, negativos, debajo astral, demonios, todo ese tipo de cosas que lo único que hacen es alterarnos nuestros estados emocionales. Haz esto con fuerza, oración y bendiciones para ti, para ti, los tuyos y tu familia. Espero que estén bien, primeramente Dios. Recuerda, sigue mi canal de Efraín Armonizador Espiritual. Si te gustó el video, te pido un like. Y principalmente, te dejo ahí mi teléfono por si quieres hacer una cita conmigo personalizada en cuestión para una consulta, ya sea por algún medio, tarot, como tú lo decidas. Recuerda que siempre llegamos a la luz y al espíritu de Padre Dios. E igual, también tengo consultas en línea, por si también quieres. Te pido solamente que cuando me escribas, solamente que si necesitas información, te la doy con gusto para poder realizar lo que es la consulta. Bendiciones a ti. Recuerda, estamos nuestro patrocinador, Herbario San Pedro, Calle Aldama 345, Entre Libertad y Reforma, Centro de San Pedro, Casa García. Síguenos, cada semana van a ver muchas transmisiones para llevar todo esto hacia ti, el conocimiento espiritual para compartir hacia la humanidad. Gracias, nos vemos y muchas bendiciones. Un fuerte abrazo y a toda la gente que nos están viendo de Estados Unidos, Puerto Rico, España, Colombia, Salvador, Estados Unidos y pues todas las partes que ya se ha extendido mucho tu canal de tu servidor. Bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.